Bien, estamos en el despacho de Carlos Guaripata, quien es responsable del área de Edemona, en el cual vamos a conversar con él, perdón, en el área de Omapet, corrección en el área de Omapet, para que de esta manera nos pueda informar acerca de la última reunión o convocatoria para formar el nuevo comité y por ende, más adelante, se presenten las listas para poder sacar a un representante de lo que es, bueno, en este caso el presidente, de las personas con discapacidad y habilidades diferentes. ¿Cómo estás, Carlos? Ante todo, buenos días. Bienvenido a los diferentes medios de comunicación que en estos momentos estamos en tu despacho. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos tus estudiantes y estamos a la disposición de cualquier pregunta o interrogante que puedan ustedes formular. Carlos, la última semana se dio con referencia a la convocatoria o, en todo caso, a esta reunión en donde se le estaba dando injerencia a los amigos y hermanos con discapacidad para que formen este comité y, por ende, asimismo, la formación y las candidaturas hacia más adelante. Sí, la semana pasada, específicamente el día jueves, se hizo una nueva convocatoria para poder formar la nueva junta directiva de las personas con discapacidad. Esto se realizó el día jueves en el club cooperativo en horas de la tarde, lo cual se ha elegido a una nueva junta directiva de las personas con discapacidad. ¿Por quiénes están formados, Carlos? Tenemos al presidente, al señor Escobal Rodríguez, vicepresidenta tenemos a la señora Elena Quispe, secretaria tenemos a la señora Soledad Rodríguez, tesorera o tesorera tenemos a la señora María Ramírez, fiscal tenemos al señor Luis Alberto Tello Roncal y, como vocal, tenemos a la señora Luz Angélica Pérez Guatay. ¿Cuál fue la modalidad por la que se designó esta nueva conformación de junta directiva? Bueno, la modalidad es la que siempre en cualquier tipo de reunión o asociación para poder elegir la junta directiva es en función a los integrantes del padrón que maneja la señora. Hemos hecho la convocatoria ese día jueves y al final con la gente que estaba, porque, como ustedes saben, la primera convocatoria es con el 50%, la segunda es con las dos terceras, parte de las personas que están, los que han asistido y, por último, la tercera convocatoria es con las personas que han asistido verdaderamente. Y con esas personas se inició la elección para la nueva junta directiva de las personas con discapacidad. Con esta junta directiva, si bien es cierto, ya se daría inicio para que de tal manera se presenten candidatos y, por ende, postular para elegir a un hermano representante de las personas con discapacidad y habilidades diferentes. Aclaramos el tema, Carlos, por favor. Ya tenemos al presidente, ya lo tenemos al presidente, ¿no? Como le indiqué, ya el presidente de la nueva junta directiva es el señor Escobar. Entonces, el señor Escobar con su junta directiva van a empezar a trabajar, van a empezar, supongo yo, ya a elaborar sus estatutos, sus reglamentos, ¿no? Y después van a tener que registrarse en SUNA, registros públicos, ¿cierto? Y para que ellos también, de una u otra manera, la nueva junta directiva empiecen a hacer gestiones en beneficio de su asociación. En este caso, entendí mal cuando al inicio de la entrevista ya se había formado, porque tenía que haberse formado un comité para que pueda, de tal manera, llamarse y combinar a muchos candidatos para que, de tal manera, se pueda hacer ya la elección. ¿O ha sido directo a dedo, mi estimado Carlos? No ha sido a dedo. La elección se ha dado, como repito nuevamente, porque esta sí ya la segunda convocatoria. La primera convocatoria, que ha sido hace como una semana atrás, lamentablemente, la gente no asistió. Pero en esta segunda oportunidad sí ha habido un poco más de gente que están registrados en el padrón. Entonces, en función a ello y también por el tiempo, ¿cierto? Entonces, se ha decidido formar la nueva junta directiva ya con las personas que han estado ahí presentes. Todo esto luego de aquí, ¿qué viene, Carlos? ¿Qué trámites vienen ya para que se haga probablemente un trabajo articulado? Sí, justo ya se ha coordinado con el señor, con el nuevo representante de la junta directiva para tratar temas con respecto al apoyo que puede brindarle la municipalidad, ¿cierto? De repente, asesorándolo en cuestión de generar ellos sus estatutos o sus reglamentos con la finalidad de que ellos estén con toda la documentación respectiva, como les repito, para que ellos puedan registrarse en los registros públicos y a ellos ser ya una asociación ya jurídicamente establecida para que ellos mismos puedan, como les repito, hacer sus propias gestiones, ¿no? gestiones ante cualquier institución pública o privada para beneficio de los hermanos con discapacidad. ¿Está en proceso de incorporación, entonces, la nueva junta directiva? ¿Está en proceso de incorporación la nueva junta? Claro, la junta directiva ya está establecida, ¿no? Ellos ya van a empezar ya, supongo yo, a reunirse, ¿no? Ya, este... Ellos verán cuándo se reunirán, cuándo vendrán también aquí para solicitar el apoyo respectivo. ¿Algo más que de repente quieras aclarar o de enfatizar? No sé, ¿lo dejamos a tu criterio, Carlos? Ok, no, nada, con respecto a la elección de la nueva junta directiva, ya se ha llevado a cabo de lo más correcto posible, ¿no es cierto? Porque mi persona también ha estado ahí presente, lógicamente ha sido transparente, ¿no? Como le repito, las personas que han estado ahí han elegido a las personas que creen ellos conveniente en poder llevar la rienda de esta nueva junta directiva para que trabajen, ¿no? Para que trabajen en beneficio de ellos, porque tengo entendido que la última junta directiva lamentablemente ha dejado mucho que desear, ¿no? Porque no han trabajado en beneficio, ¿no? En beneficio de las personas con discapacidad. Esperemos que esta nueva junta directiva trabaje por el bien de ellos. A propósito, antes de terminar ya, ¿cuántas personas estuvieron presentes para darse tal elección? Mira, las personas las tiene la señora vicepresidenta, ahí está registrado en los documentos que figuran. ¿Así, a grosso modo, pudiste notar? Bueno, un promedio de 15, 16, 17 personas, sí, más o menos. ¿Entonces por lo menos de 18 a 20 personas? Por lo menos, sí, ajá, sí. Práctalo nuevamente por la amabilidad, por habernos recibido. Carlos Guaccha, así es, es el encargado responsable del área de Omapet.